que hay que hacer y con este caso que impacte que venimos tratando en A24 en la continuidad informativa. Vamos a hablar de este caso, vamos a seguir hablando con Cecilia. Recién nos mostrabas lo que sucedía con la mamá de Cecilia, la manera en la que era tratada en esa manifestación que se daba pidiendo la libertad de escena. Sí, así es. Entonces, ella pedía que esta movilización no se realice, repudiaba estas movilizaciones. Recordemos que ya es la tercera. Las primeras dos fueron reuniones de los familiares de Merenciano Sena y de sus seguidores y esta ya se convirtió en una movilización que comenzó, como yo les decía, en Plaza Central y continuó hasta aquí a Fiscalía, una cuadra y media aproximadamente, donde se movilizaron y hubo disturbios porque Gloria repudiaba esta marcha y hubo empujones también hacia Gloria, pero Gloria manifestó a través de sus redes sociales que ella iba a combatir al movimiento Merenciano Sena. Además, me parece que lo que planteaba en ese momento Gloria, y lo sumo a Nahuel también, que ella estaba sola en ese lugar, que algunos habían manifestado como que había ido... Ella estaba sola, sola contra esa multitud. Nahuel, buenas tardes. Yo creo que... ¿Cómo te va a ser, equipo? Ceci, desde allá. Yo creo que lo que se está aprovechando es ver si se puede volver a reinstalar la organización en Merenciano Sena. Ceci hoy nos comentaba y nos hacía saber del audio que pusimos al aire, donde ya se empieza a ser pintada, pedí pronta libertad para Merenciano, y siempre ponen lo mismo, y lo remarcaba Ceci, siempre con... Fíjate porque si no podés perder tu casa. La amenaza de parte de aquellos que en algún momento han brindado algo y que ahora vienen a reclamar ese apoyo. Total, total. Bueno, la madre de Cecilia lo que hizo es enfrentarlo con una valentía única. Sí, Ceci. Sí, exactamente. También lo que resaltó Gloria, el testimonio de Gloria, antes los medios que nos hicimos presentes en esta manifestación, es que Gloria decía, ustedes quieren que seamos Jujuy y que nos maten en la calle. Si sale Merenciano, vamos a ser Jujuy. Eso es lo que manifestó Gloria en contra de esta movilización. Y bueno, resaltar lo que ustedes decían ahí en el piso, en relación a que en el audio que se viralizó, el Merenciano pide expresamente que le digan quiénes estaban en esa llamada, quiénes estaban presentes, quiénes lo seguían acompañando. Por eso es que él pide estas pintadas en la casa. Recordemos que cuando se comenzó a investigar la desaparición de Cecilia, el barrio Merenciano decidió soltarle la mano de alguna manera y pintaron todo de blanco, esas famosas paredes rojas volvieron a ser blancas y hoy la gente que está a favor de Merenciano... Sí, para el que no sabe... Esas paredes decían... Decían, díime. Sí, esas paredes decían Merenciano Sena, tenían el logo de Cuba, tenían el color rojo, tenían el logo del partido, del movimiento de Merenciano Sena y estaban más particularmente pintadas de rojo. Cuando comienza a investigarse la desaparición de Cecilia Strisovsky, se decide borrar todo esto y pintar las paredes de blanco. Es lo que decidió el barrio de Merenciano Sena, pero hoy Merenciano le pide a la gente que lo siga acompañando que vuelvan a pintar las paredes de rojo, haciendo hincapié en la libertad de Merenciano. Así él sabe quién lo está acompañando y quién no, haciendo referencia a que tienen una vivienda, la podrían perder. Cosa que Merenciano no tendría tanto derecho a decidir porque él hoy está detenido. Claro, pero utiliza ese poder que en algún momento tuvo fuera de prisión para ejercerlo sobre la gente, para que vuelvan a pintar las paredes que tenían su nombre y que ahora están todas pintadas de blanco en el barrio que lleva su nombre. Cecilia, ahora vamos a hablar de esto, que nos contaba recién y que es exclusivo. Los huesos encontrados son humanos. Ahora vamos a hablar del expediente, de lo que dicen esos papeles que tenés allí en tu mano también. Pero antes quiero preguntarle y pedirle a Nahuel ese audio que mencionaban en el que en Merenciano daba órdenes. Exacto, ¿lo querés escuchar? ¿Lo tenés ahí? Sí. Dale, a ver. Todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañarte. El que no escribe Libertad de Merenciano por el murito, por la chapa o por la casa es porque no está con nosotros. Decirle eso y eso hay que hacer en el sábado y domingo porque lunes y martes se define si salgo o no en Libertad, compañero. Bien, bien, bien. ¿Escucharon? Hasta la victoria, compañero. Se escuchó, ¿no? Clarito. El que no escribe Libertad de Merenciano en las chapas, en las paredes, no está con nosotros. Es importante que lo hagan ahora porque entre lunes y martes voy a tener novedades. Bueno, esta es la indicación. El audio sigue, obviamente sigue. Sí. Pero bueno, en sí lo que dice él en el audio claramente es necesito volver a probar mi nivel de fuerza. ¿Cómo es? Porque él se queja de que muchos de su organización ni siquiera lo están yendo a ver a donde está detenido. Sí. Que van de otras organizaciones, pero que su gente lo está dejando solo. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, para mostrar su compromiso y su lealtad para conmigo, empiecen a escribir en el barrio, pintadas, Libertad a Merenciano Sena, que pinten de vuelta de rojo y claramente mostrar que él vuelve a tener el poder. ¿Con qué lo hace? Sí, fácil. Pueden perder las viviendas que se le entregaron. Obviamente eso hace que la gente, con la necesidad que hay, empiece a pintar nuevamente de rojo todas las paredes. Bueno, la información de último momento, las dos informaciones que te estamos contando. Una de ellas, te mostramos el video. Y si tenemos con audio, Seba, lo ponemos de nuevo. Es el momento en el que Gloria, Gloria Romero, mamá de Cecilia, frenaba a los manifestantes. Un grupo de manifestantes que estaban pidiendo a la libertad de escena. Que después de escuchar el audio que te mostraba Nahuel, cuesta creer que estos manifestantes se movilicen por decisión propia. Porque el audio marcaba, pinten, Libertad en Merenciano, pinten en las paredes, en las chapas, vuelvan a pintar lo que Cecilia decía que habían tapado. En el barrio de Merenciano, había carteles. De hecho, apenas llegamos al lugar, tanto con Ceci como con Ale Pueblas, mostrábamos las paredes, con las pintadas y todo lo que era la campaña política de las elecciones que se venían. Claro. Bueno, todo eso fue pintado de blanco, Ceci. Todo eso fue tapado. Sí, eso sí fue tapado cuando se comenzó a investigar la desaparición de Cecilia Strizowski, pero finalmente, resaltar, en el día de ayer, en Merenciano volvió a pedir que estas paredes vuelvan a estar pintadas de rojo, que vuelvan a decir Merenciano Sena, que vuelvan a nombrar al movimiento social que tanto poder tenía aquí en la provincia y que hoy ya no es tan poderoso. Porque recordemos que el movimiento era un movimiento de larga data, pero que se fue decayendo con la desaparición de Cecilia. Antes se convocaban más de 5.000 personas cuando había alguna movilización del movimiento Merenciano Sena. Y hoy solamente llegan a convocarse entre 30 y 40 personas, que es lo que venimos viendo en el correr de esta semana cuando se convocaron a pedir la libertad del mismo Merenciano. Además, resaltar que Gloria hoy estaba citada aquí en Fiscalía a la mañana. Por eso es que también se encuentra con el movimiento Merenciano Sena. Porque en principio el movimiento estaba citado para comenzar las movilizaciones y las pintadas el fin de semana y el lunes particularmente, el lunes que viene, porque como ustedes escucharon ahí en Merenciano, dice que entre el lunes y el martes se define su libertad. Es por eso que las movilizaciones y las pintadas estaban recién pactadas para la semana que viene. Era importante que lleguen las pintadas para que el lunes o martes cuando se decide... Ahora vamos a escuchar el audio completo. El audio es largo. Vamos a ir explicándote cada punto de ese audio. Pero antes, quiero ir con esta información que anticipábamos en el comienzo del programa. Los manifestantes agrediendo a la mamá de Cecilia que preguntaba, que los enfrentaba y les decía ¿dónde están los que decían que yo no estaba sola? Es Gloria contra estos manifestantes de esta manera. ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¡Libertad! ¿Van a dejar de marcha paquete todavía? ¡Libertad! ¿Dónde está la gente que dijo que yo no estaba sola? ¡Libertad! ¿Dónde está el chaco que tiene huevos? ¡Libertad! ¡Esos hijos de puta! ¡Están queriendo atacar al tipo que mató a mi hija como si fuera un animal! ¡Libertad! ¿Y le van a permitir? ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde está la gente que me dijo que no iba a salir? ¡Libertad! ¿Dónde está la gente que me dijo que yo no estaba sola? ¡Libertad! ¿Van a dejar de marcha paquete todavía? ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde está la gente que dijo que yo no estaba sola? ¡Libertad! ¿Dónde está el chaco que tiene huevos? ¡Libertad! 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 Están queriendo atacar al tipo que mató a mi hija como si fuera un animal! ¡Libertad! 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 ¿Y le van a permitir? ¡Muchas gracias! Bien, ahí ustedes pueden ver en estos momentos, Gloria Romero, en contra de la gente del Verenciano Sena, que hoy se está marchando hacia la Fiscalía a pedir supuesta liberación del Verenciano Sena. Gloria, te pregunto... Yo también me puedo expresar, yo me estoy expresando. Gloria, ¿para qué te llamaron de Fiscalía? Usted dijo no tener violencia, señora. Y siempre vos estás violentando con las preguntas, dejála, 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 andate, 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 andate. ¿Cuánto te paga para mí? ¿Cuánto te paga? Gloria, te pregunto... ¿Para qué te llamaron de Fiscalía a la Fiscalía a la Fiscalía a la Fiscalía? ¿Para qué te llamaron de Fiscalía a la Fiscalía a la Fiscalía? ¿Sobre qué? ¿Eh? ¿Sobre qué? Por el tema de la... de la... de la... de la prisión domiciliaria y el tema de... ¿Qué te pudieron decir de eso? Gloria, ¿qué sentí hoy? Bronca, bronca de que esta gente que es esclava de Merenciano siga defendiéndolo. ¿Y sabes por qué lo defienden? ¿Sabes por qué lo defienden a esta gente? Por una casa lo defienden. Capitanín, ponerte las pilas, dale la casa a esta gente. Cuando le des la casa a esta gente, la gente no va a dejar de poder, lo que quieren es que salgan, tienen razón, tienen su casa, tienen derecho a tener su casa. ¿Qué respuesta tuviste ayer por parte de la gente? ¿Todo positivo? ¿Qué le decía a esta gente? ¿Qué le dijo? Que esto no tiene amigos ni parientes. ¿No tienen amigos ni parientes? De una manifestación, estaba diciendo, es Gloria Romero, la mamá de Cecilia, la que veían allí, enfrentando a manifestantes que piden la libertad de Merenciano y que tratan o hablan de que Merenciano es un preso político. Pueden manifestar, pueden hacer lo que quieran, pero en algún momento la trataban de mentirosa. A Gloria Romero, que es la madre de una chica que fue asesinada y que está buscando justamente a los asesinos de su hija. Estamos con Cecilia Conesa, también trabajando en vivo desde Chaco. Nos trasladamos urgente a La Plata, está saliendo en este momento el abogado de Nicole, la chica trans involucrada en el asesinato del empresario, descuartizado. Allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. Bueno, estamos aquí, Fer, con los abogados, el doctor Marcelo Ponce, el doctor Leonardo Cáceres. Se han entrevistado, tenemos entendido, pero le vamos a preguntar a ellos si se han podido entrevistar con Nicole, la persona a quien representan, a ver, le preguntamos al doctor Ponce. Ponce pudo ver a su representado, representada en este caso. Vamos por acá. Sí, estuvimos hablando con ella y como noticia importante podemos decir que está muy bien, muy bien de ánimo. ¿Por qué sigue detenida? Sigue detenida por una cuestión de que en el proceso ella todavía no declaró y estamos evaluando acá con el doctor que vaya a declarar para ya poder demostrar su inocencia. ¿Y qué involucramiento tiene, considera usted, en todo este caso, su representada, doctor? No creemos que haya un tipo de involucramiento, no vemos pruebas. ¿Por qué robó la valija? ¿Qué le explicó acerca de esa cuestión? No hubo ningún robo de valijas, en absoluto. ¿Se llevó una valija de una casa? Para nada, nada. ¿La valija no la llevó ella? No llevó ninguna valija. ¿Y la sangre en la casa? Te cuento, ella estaba cocinando en el momento del allanamiento y estaba manchada con tuco, es lo que llevaba. ¿No es sangre? No es sangre. No es sangre, es tuco, dice usted. Ah, dice ella. No es tuco, exactamente. ¿Cómo dice el doctor? No son restos semáticos. No son restos semáticos. Según lo que nos acaba de informar ella. Así que bueno, ahora vamos a ver, porque estaba todo en pericia, así que entendemos que cuando salgan de las pericias va a darle lo que constituya. ¿Y ella tenía algún vínculo con el empresario? ¿Lo conocía? Mirá, hay muchas cosas que nosotros obviamente queremos esperar a que ella pueda declarar para poder pasarle toda la información completa a ustedes y no entorpecer la investigación ni nada, porque hay un montón de información que está circulando que no es muy cierta. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Ella es una chica en situación de calle. Estaba trabajando, estaba colaborando con un comedor. Bueno, con el tiempo después de que ella declare nosotros vamos a darle la información correspondiente, es un comedor de Lanús. Tenía un plan de ANSES, de estos que colaboran, respecto de su trabajo y su situación de calle, ¿no? No tenía ningún vínculo con este hombre. O sea, no existe vínculo. Los investigadores llegan a ella, ¿qué les dice ella? En realidad llegan por una sindicación de un familiar. ¿De un familiar de Nicol? Claro, claro, exactamente. Estaba en la casa, digamos, ella convivía con... no, usted dice que estaba en situación de calle. En situación de calle. Ella hace bastante tiempo que no tiene, no habita en ese lugar. Pero ¿y la valija cómo entonces? ¿Cómo porque lo que trasciende es que ella se lleva de acuerdo a la declaración de la propia familia, no? Por eso, o sea, eso es algo muy particular que queremos dar las explicaciones, porque tampoco queremos entorpecer la labor de la Fiscalía, que está trabajando muy seriamente. Hoy a la mañana estuvo el doctor con el fiscal. Y queremos aportarle estos datos para que la Fiscalía sea quien investigue esta parte, esto que nos comenta ella y cómo aparece todo este tema de la valija. También se dijo, estuvo circulando, de que había un video de... no, bueno, no, 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 no. Un video con ella llevando la valija. Sí, no, 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 esto no es cierto. No, no, no es cierto. Nosotros ya tenemos acceso pleno al expediente. La Fiscalía, en forma inmediata, nos brindó todo el expediente a nosotros y no, no existe. No existe ningún video con ella llevando una valija. ¿Cuánto creen que va a poder declarar? Bueno, nosotros estamos analizando la conversación, porque ustedes nos ven, recién acabamos de salir. Tenemos que tener una reunión, pero lo antes posible, lo antes posible, porque necesitamos que ella aclare su situación. Algo que les quiero decir y que quiero que quede claro. Ella no se negó a declarar. Sí, técnicamente se dice, se niega a declarar, hace su derecho, hace uso de su derecho constitucional de no prestar declaración. Exactamente, la declaración indagatoria del artículo 308. El tema es el siguiente, ella no declara porque no se vio segura para declarar en ese momento. Nada más, no es que no quiso declarar porque, como dijo algún colega en un medio, frase desafortunada, que ella no gritó por su inocencia. La verdad es que no es así. Ella va a gritar, está gritando su inocencia en esta situación, pero la verdad es que tiene que ordenar. Si uno se ve involucrado en una causa en donde hay muchas personas, en donde hay un trasfondo, en donde hay un hecho berrante, como el que se está ventilando en estos casos, yo también no diría nada y esperaría hablar con mi abogado. Ella estaba así. ¿La está representando en ese momento o no? No, 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 no. Nosotros en horas de la noche pudimos asumir su representación. Eso fue de a la mañana. Bien. ¿Van a pedir su libertad, doctores? Perdón, les pregunto. ¿Doctor Ponce va a pedir su libertad? Vamos a pedir su libertad. ¿Ya inmediatamente? En este momento no. Analizamos luego una reunión que vamos a tener los abogados. Vamos a aclarar justamente todo lo que charlamos hoy con Nicole. Y en relación a eso, veremos los pasos a seguir. ¿Le puedo molestar al doctor? ¿Le puedo molestar para A24 en vivo? A ver, vamos a hablar con el doctor Ponce. ¿Te parece, compañeros? Póngase, doctor. Nos quedamos mientras tanto con algunos datos que dio, que no hay ningún video. De Nicole con la valija. Habló también de esas manchas, Nahuel, que se suponía que eran de sangre. Pero que el doctor dice que no era sangre, que era tuco. Bueno, a ver, su defendida lo que dice que es tuco. Eso lo va a demostrar el tema de las pericias. Claro. Pero, ojo, yo comparto algo con el doctor. Yo no sé si tiene mucho argumento para la detención de Nicole. Sí, simplemente la valija. En la valija hay documentos de forma extraña, documentos de persona, la cual... Pero yo no sé si va a ser tan fácil ubicarla en el homicidio este. Doctor, buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Es real que el documento de Nicole aparece dentro de la valija? No, 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 no. No, no es real. Esa información no es real. ¿Y de quiénes son los documentos que aparecen? Aparentemente, por lo que está en la causa, están hablando de la familia, de parte de la familia de Nicole. Por ese motivo es que nosotros le explicábamos recién acá al notero, de que Nicole está siendo hoy actualmente detenida porque la familia dijo que la mochila era de ella. Pero bueno, volvemos a repetir. Bueno, nosotros, hablando con Nicole, ella no habla de que esa mochila es de ella. Así que, bueno, esa acusación seguramente... ¿Y cuál es el vínculo de Nicole con la causa, más allá de lo que pudo decir la familia? Si esos documentos no estaban en esa mochila o en esa valija. Es el único vínculo. Los dichos de la familia justamente de que la mochila era de Nicole. A lo cual descartamos totalmente. ¿Nicole tiene antecedentes? No tiene antecedentes, Nicole. Bien. Y hablaban de un video. Ese video en el que se mencionaba la posibilidad de que se la viera a ella con esta valija, ese video dice Nicole que no existe. Ese video no existe. De hecho, recién lo acabamos de confirmar con ella que no existe ningún video. Y hoy a la mañana, hablando con Fiscalía, también confirmaron que no existía ningún video. Ellos por lo menos no lo tienen en la causa. De hecho, como dijo el doctor recién, tenemos acceso pleno a la causa y en la causa no hay ningún video que la incrimine. Yo le hago una consulta, doctor. ¿Tiene algún vínculo Nicole con Gustavo Iglesias, con el padre de Iglesias? ¿Se conocen? No, en absoluto. En absoluto. Un tipo de vínculos. ¿Y con gente de San Martín? ¿Se conoce? Por ejemplo, un apellido Pacheco. No, para nada, por lo menos. ¿Tampoco? No, no. No tiene ningún vínculo. Para nada. Y ella fue la que les dijo que no estaba... Porque la primera información que se manejaba hoy era que había manchas que eran de sangre. Sí. ¿Y qué fue lo que dijo ella ante esta... Bueno, justamente... ¿A esta acusación o este dato? Bueno, justamente ante esa situación le preguntamos, recién hablando con ella, y me dijo que sí, habían secuestrado dos prendas en las cuales ella, cuando está el allanamiento, estaba cocinando. Por ende, tenía manchas de tuco. O sea, que eso, bueno, se va a corroborar una vez que se hagan las pericias correspondientes. ¿Y ella puede precisar, doctor, los horarios? ¿Dónde estuvo el día de la desaparición o el hallazgo del cuerpo del empresario? Sí, sí, lo vamos a poder precisar en su momento. ¿Y ella dónde estuvo, por ejemplo? ¿Se puede saber? Por ahora preferiría no decirlo, pero seguramente la semana que viene, ya vamos a, luego de hacer este análisis con los abogados del estudio, vamos a dar más precisiones acerca de dónde ella se encontraba en ese momento. ¿Y cuál sería la razón judicial, en todo caso, por lo cual sigue detenida? Porque si no hay relación... Si no hay robo de valija, si no hay documentos, si no hay sangre en la prenda, si no... ¿Por qué sería, porque no termina de quedar claro, porque continúa detenida ya? Tengan en cuenta de que ella no declaró aún en la causa, hasta no tener el asesoramiento o la entrevista con nosotros. Recién ahora nosotros vamos a evaluar qué declare y en relación a esa declaración veremos los pasos a seguir nosotros también. Ah, bien, bueno. Obviamente pidiendo la escarcelación, ¿no? Pidiendo la escarcelación por el lado de ustedes y va a declarar Nicole en las próximas horas entonces. ¿Cómo la encontraron ustedes a Nicole? ¿Preocupada seguramente por esta situación? ¿Desconcertada? Bueno, ella no entiende exactamente qué es lo que está pasando. Igual, de todas formas, está muy bien de ánimo, muy bien de salud, así que estamos tranquilos porque la notamos muy entera. Y con ganas de decir la verdad de todo, ¿no? Que la están acusando injustamente. Bien, y su familia la está acusando en cierta manera también, ¿no? Eso debe tener que ver con la preocupación de Nicole. Sí, o sea, no hay mucha preocupación porque ella con la familia no tenía un buen vínculo. Va con algunos integrantes de su familia, pero no es algo que a ella realmente la preocupa porque ella está muy confiada en su inocencia. Y eso es lo que vamos a demostrar. Bien. Y doctor, yo le sigo haciendo las preguntas, las lógicas, si usted me podrá contestar. A ver, por ejemplo, ¿era conocida, tenía algún vínculo Nicole con Juniors? No, ningún tipo de vínculo, ningún tipo de vínculo. ¿Quién es Junior? Bueno, Junior es el socio del empresario. Con el que hablaba en los audios, ¿viste que él le decía Junior? Claro, el empresario el cual supuestamente hoy aportó la camioneta. Ningún tipo de vínculo, eso lo terminamos de hablar con ella, así que por lo tanto negamos todo vínculo de Nicole con todas las personas que se están hablando. Bueno, ese es el punto donde uno no entiende por qué se encuentra detenida cuando no hay nada que la vincula ni con el mundo que tenía el empresario, ni con ninguna de las personas que por ahí están siendo investigadas. No hay vínculo con el empresario, no hay vínculo con Junior el socio. La valija nos dice el doctor que no era de ella. No hay un video donde decían que aparecía ella con esta valija. Los documentos no estaban en la valija, ¿esto me lo confirma, doctor? Está confirmado. Documentos de ella, en la valija no había nada. Había documentos, tengo entendido, que los sobrinos y por ese motivo allanan la casa donde fueron allanados. Y la familia de ella, parte de la familia, dijeron que era la valija de Nicole. ¿Y la sal? Esa es la conexión que hay realmente en la causa. ¿Es habitual este tipo de situación judicial que una persona, que por lo que usted dice, no tiene ningún tipo de vínculo, no hay nada que la esté relacionando con la víctima, esté detenida? Simplemente porque dijeron que la mochila era de ella. Y el tema es que estamos ante una situación bastante compleja. Nosotros creemos que ella, como les explicaba, recién hablando con ella también, no tiene ningún tipo de vínculo, pero creemos en la seriedad de la fiscalía. De hecho, la fiscalía trabaja muy bien. Y veremos a ver qué es lo que sucede luego de la reunión que tenemos y las medidas que vamos a pedir justamente para que todo esto se aclare. Y usted me dice, doctor, que la sangre no sería sangre o una mancha hemática, sino que sería un tuco que ella estaba cocinando. Exacto. En el momento del allanamiento ella estaba cocinando y sería una mancha de tuco. ¿Pero no estaba en situación de calle ella? ¿O entendí mal? En ese momento que ella está en una situación de calle, pero cuando la allanan estaba de visita en la casa de la hermana. Ah, es decir, de carambola llegan, porque si una persona está en situación de calle, ¿por qué van a ir a allanar la casa de la hermana? Pero de carambola entonces llegan a ella. Digámoslo de esa manera. Claro. Ahora, si en la valija estaban los documentos de la familia de Nicol, allanan la casa de la familia de Nicol, la familia de Nicol le dice, no, esa valija es de Nicol y la van a buscar a Nicol a lo de la hermana. ¿Los familiares de Nicol están complicados también, judicialmente? El tema es que, viste que al principio te dije que no toda la familia de Nicol están en contra de Nicol. Estamos hablando de una parte. Justamente donde ella estaba, había una buena relación con Nicol y justamente ella estaba en ese momento ahí. Claro, pero todos los documentos que se encontraron, eso sí, las personas están complicadas. A ver, no, lo que pareció en la valija eran cuatro documentos, libretas, con dos apellidos diferentes. Uno era chamorro y los otros, no recuerdo ahora... Sí. Doctor, ¿me ayuda? Había documentos en la valija. Era chamorro. Sí, se están hablando de sobrinos. Voy a hablar que son los sobrinos que eran la documentación que se encontraba en la valija. Por ese motivo llegan a la familia, a la familia de Nicol, ¿no? ¿Y por qué no los detienen a ellos si los documentos son de ellos? Veremos a ver, porque, digamos, los hermanos de Nicol o hermanas dijeron que la valija era de Nicol. Entonces apuntaron directamente a Nicol. Y, pero si Nicol dijera la valija es de ellos, los documentos estaban en la valija, ¿son de ellos? O sea, sería como la palabra de uno contra la del otro. Si no hay algo raro en el medio o que no estamos sabiendo nosotros. Claro, porque encontró esos documentos en esa valija y esas personas no tienen o no son llamadas a declarar. ¿Habrá alguna declaración? Nicol le dijo... Sí. No, sí, por favor. Nicol, doctor, Nicol le dijo si alguna vez en su vida lo vio a Fernando Alechuga, Fernando Algaba. No, no, en ningún momento. No tiene contacto, no tuvo contacto. De hecho, ratificamos que no lo conoce. No lo conoce, nunca en su vida lo vio al empresario. Nunca en su vida lo vio tampoco a Junior, el socio del empresario. Qué extraño es todo. Nunca en su vida. ¿Tiene algún apodo su...? Es muy extraño. ¿Tiene algún apodo Nicol? No, no, Nicol. Alma Nicol. Alma Nicol. Y... Así es. Y no tiene ningún vínculo ni con el mundo de los autos, ni... Ah, ¿la valija fue encontrada cerca de donde ella vivía? ¿Ese es un vínculo también? Digamos que cerca, cerca no, pero no, no. Fue encontrada la valija en Booth, que tenemos entendido según lo que consta en la causa, pero no digamos muy cerca. Claro, porque la historia inicial habla de una... La fiscalía está... Sí, una valija en la que había partes del cuerpo del empresario, que es encontrada por chicos que estaban jugando allí. Cuando van a abrir la valija o cuando investigan la valija, encuentran las extremidades del empresario, y después se hablaba de estos documentos que estaban en la valija, pero el doctor nos confirma que el documento de Nicol no estaba en la valija. Sí había documentos con el apellido Chamorro. Está confirmado. Confirmado. Pero sí había documentos con el apellido Chamorro, que es el mismo apellido de Nicol. ¿Sí? Y... Exactamente. ¿Y Nicol no conoce a una persona de apodo Pitón? No, no, no. Igual hay cosas que por ahí vamos a terminar hablando nuevamente la semana o en las próximas horas, por cuestiones de que tenemos que analizar cierta información que recogimos justamente en la reunión que tuvimos con Nicol. Claro, porque a uno lo que le cuesta entender es si la sangre no era sangre y a tuco. Si el apellido de ella o ella misma no era la que tenía la valija, no aparece documentación de ella, y que por solo dicho de familiares que tienen un mal vínculo, que tienen un mal trato, la nombran y la detienen. Y no hay nada que se la vincule con el mundo del empresario, ni con las personas que le nombré. Llámese Pitón, llámese Pepe, hay algunos nombres que se están viendo, ¿por qué está detenida? Bueno, justamente es lo que nosotros tenemos que aclarar. Vamos a aclarar en base a las actuaciones y a las medidas que vamos a tomar justamente en la reunión que tengamos en el estudio, y ahí vamos a pedir las medidas necesarias. Por eso ella va a declarar como acaba de decir el doctor Cáceres. ¿Por qué la familia declararía en contra de ella? Digo, como sería como el chivo expiatorio, la perejil de este caso, como se suele decir en estos casos policiales, ¿qué hay de trasfondo en todo esto? Bueno, son cuestiones que se van a ventilar la semana que viene seguramente, para poder tener una amplitud mayor con respecto a esto que se está diciendo. Pero esas cuestiones las vamos a decir recién la próxima semana. Doctor, por ahí es una pregunta fuerte. Si puede, calculo que, bueno, me la va a contestar. ¿Está vinculada con el mundo del narcotráfico, Nicole? No, para nada. ¿Sufre de alguna adicción? Para nada. No, no, no tiene adicciones. Y puede ser que... Tiene una enfermedad de los riñones, pero es lo único que le puedo decir. Ah, y puede ser que, a ver, como hipótesis, no que esté en la causa ni nada, uno hablando en voz alta, como hipótesis. Y si alguien se acercó y le dijo, te tenés que hacer cargo, gente poderosa que sí estaría involucrada, quizás, es una persona dócil. No, no. Descreemos de esa hipótesis. De hecho, Nicole mantiene su inocencia. Es una persona que clama inocencia, que todavía no entiende el por qué está ahí detenida. ¿Hace cuántos días que está detenida? Descartamos esa situación. Desde el día miércoles. Miércoles. Desde el día miércoles, si mal no recuerdo. Estamos a viernes. El fin de semana, obviamente, va a estar adentro. ¿Cuánto tiempo más puede llegar a quedar detenida sin que se aclare esta situación, si no hay ningún tipo de vínculo evidente que la pueda llegar a involucrar con la víctima? Presentaremos justamente la declaración de ella, porque, como les dije, va a declarar, y en relación a eso vamos a tener la comunicación y hablar con el fiscal para ver cómo manejamos justamente esa situación y ver las presentaciones que haremos nosotros para pedir su libertad inmediata. Doctor, muchísimas gracias por los comentarios, por los datos que nos brindó. Gracias, Marcelo, también, por la cobertura desde allí. Bueno, estaremos en contacto. Abrazo, Fer, gracias a ustedes. Abrazo grande, Marcy. Abrazo, doctor. Ok, gracias. Buenas tardes. Estaremos en contacto para saber todas las novedades de este caso. Nos quedamos con la información que nos decía el doctor. No hay video que involucre a Nicole con la valija. No había documento de Nicole adentro de la valija. Las manchas que encontraron, según Nicole, no son de sangre, sino que son de tuco, porque ella estaba cocinando, es una chica en situación de calle, que estaba cocinando lo de la hermana para un comedor. ¿Y cómo llegan hasta Nicole si no estaba el documento en la valija? Porque había documentos dentro de la valija con el apellido Chamorro. Fueron a buscar a familiares de Nicole que no tienen buena relación con ella y ellos fueron los que denunciaron que la valija pertenecía a Nicole. Lo cierto es que Nicole en este momento se encuentra detenida. Sus abogados acaban de confirmar que van a pedir la exarcelación y que va a declarar en las próximas horas. Y un caso que fue noticia la semana pasada y que lamentablemente tuvo un final trágico, encontraron el cuerpo del cordobés desaparecido, Héctor Dionisio Aguilar. Una historia que te contábamos en qué hay que hacer la semana pasada. Un cordobés que había sido contactado desde prisión, desde Mendoza, vía Facebook, que le habían hecho y habían armado una historia donde una supuesta mujer con la que él había tenido una relación hacía unos años, había reaparecido en su vida. Y que esta mujer, lo que le estaba pidiendo, lo que le estaba solicitando, era dinero que él transfería, según sus hijos, 3.000, 4.000 pesos semanales o mensuales, no recuerdo en ese momento, Abuel, ayúdame, lo había dicho de esta manera. Y que en un momento, ese pedido de dinero se transformó en un pedido de ¿por qué no venís a Mendoza? ¿Por qué no venís a ver a tu hija? ¿Por qué no venís a reencontrarte con esta persona? Y cuando llegó a Mendoza, ¿qué pasó? Claro, él estaba esperando encontrarse con la mujer que había conocido, la chica esta que había conocido y que supuestamente, fruto de ese amor, había nacido una hija. ¿Se iba a encontrar con ellas? Claro, cuando llegó, se encontró con un ex convicto que lo subió al auto y que de ahí no se supo más nada. Sí se supo que el auto, cuando fue habido, quería ser vendido por autoparte. De ahí no apareció más nada hasta lo que contaste hace un rato. Hasta la aparición del cuerpo sin vida del cordobés. Doctor, Daniel Fernández está en comunicación y nos va a contar algo más de la causa, algo más de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bien. El cuerpo fue encontrado, las declaraciones de la familia hablan de una crueldad con la que trataron a Héctor Dionisio que había, en cierta manera, encontrado un vínculo familiar por el cual ir a buscar o viajar hacia Mendoza, ¿no? Bueno, él había sido engañado desde varios perfiles falsos, ¿no? Que le fueron sacando información y luego con otro perfil falso le hicieron creer que era una mujer que había estado con él 11 años atrás, que tenía una nena de 10 años que no la estaba pasando bien y que necesitaban ayuda pues estaban pasándola muy mal económicamente, por lo cual durante 6 meses le fueron sacando dinero 3, 4, 5 mil pesos por semana hasta que al final decidió ir a buscarla ante la gravedad de la situación ante la gravedad de la situación y bueno, y sucedió lo que todos sabemos. En Interim, de alguna manera, este engaño también le hicieron hacer a él una serie de conductos, por ejemplo, mentir hacia dónde se dirigía, que no le dijeron nada a nadie, a la familia no le dijo nada, al patrón algo le había dicho, cuando llegó acá Vicuña Máquina que está a 50 metros distantes de San Basilio ha inflado una goma de auxilio, al playero le dijo que iba hasta Realicó. A él no le contó a nadie, la otra vez hablamos con uno de sus hijos. Al playero le dijo que iba hasta Realicó y en Realicó lo paró la policía y le preguntó dónde iba y dijo que iba a Unión. Nunca se refirió ir hacia Mendoza y mucho menos hacia San Rafael. ¿Y cuál es la hipótesis de lo que sucedió una vez que él llegó a San Rafael? Lo que se encontraría probado es que cuando llegó ahí a Cañada Seca Salto de las Rosas y esto lo sorprendente para vincularlo después en el este de la ciudad de San Rafael fue abordado por este señor Ríos, Brian Ríos y supuestamente también por Ed Pica Luffy porque él necesitaba seguramente ver una mujer. A partir de allí se redujeron... Disculpe, fue abordado por dos personas. Él necesitaba ver a una mujer. no está claro todavía. Todavía no está claro. Pero él necesitaba ver a una mujer, doctor. La acusación primicenia habla de que fue abordado por dos y de allí desapareció. ¿No es cierto? Él necesitaba ser abordado por una mujer porque el engaño había empezado justamente primero con un contacto de otra persona con un perfil falso. Después con otro perfil falso lo había contactado una mujer con la que él supuestamente había tenido un vínculo hacía muchos años y después apareció la figura de la hija también, ¿no? Exactamente. Y a tal punto que él debe haber hablado por teléfono eso dan cuenta de algunas comunicaciones que se han podido recatar y seguramente tiene que haber escuchado la voz de una mujer. Claro. Claro, para que siga la historia para que continúe la historia. ¿Qué sucedió con su vehículo? Además él llevó un dinero que en su momento se habló de que apareció perfecto y después se hablaba de que había sido prendido fuego ¿Qué ocurrió con ese vehículo? Que si no recuerdo mal era un Onix ¿no? Era un Onix blanco No, un gol Un gol Un gol, ¿no? Un gol tren Un gol tren Estuvo secuestrado el día 20 en un club de bochas en Cuadro Venegas en el oeste de San Rafael donde se detectaron las manchas de sangre y se observaron otra serie de rastros de violencia entre ellos la aparición de una gafa de un lente de este muchacho de Aguilar de este señor Aguilar que se había desprendido de los anteojos por el uso de fuerzas supuestamente o violencia cuando se encuentra el cuerpo ahora precisamente se encuentra el resto del lente sin la gafa así que todo haría parecer como que esto se cerró violentamente ¿cuándo fue? no sabemos yo le he pedido especialmente al fiscal que realice una pericia entomológica el cual él ya había tomado en previsión de eso muestras que nos van a permitir saber según lo que nosotros vamos a inquirir si se estuvo siempre en el mismo lugar si el desarrollo de las larvas cadavéricas nos va a mostrar cuánto fue la data de la muerte y saber además de la escena del crimen de la labor de la policía científica y de medicina forense si el resto de cuántas personas participaron cuando dejaron el cuerpo ¿quiénes están involucrados o quiénes están siendo investigados en este momento? le pregunto primero y después le voy a preguntar justamente por lo último que usted dijo ¿de qué manera fue fue encontrado Héctor Dionisio? bueno están involucrados cuatro personas directamente en los hechos de estafa robo y homicidio hasta hoy hasta hoy lo digo porque resta de terminar autoría coautoría participación y uno más por el encubrimiento que es Campos el encubrimiento que tenía el auto para desarmarlo y vender bien cuatro personas involucradas y le preguntaba ¿cómo en la noticia ayer por la noche fue que apareció finalmente el cuerpo de Héctor Dionisio? ayer declaró el principal imputado el principal sospechoso de haber materializado el hecho es Ríos e incluso fue trasladado desde el penal en un operativo de fuerzas penitenciarias policiales y judiciales hasta el lugar donde el síndico que se encontraba que era un lugar de muy difícil acceso y de muy difícil ubicación que está para que ustedes los que conocen la región hay una villa 25 de mayo al sur de la villa 25 de mayo y al norte de un camino que se llama Cuesta de los Terneros ahí tenemos un mapa en el Cerro Bola detrás del Cerro Bola en donde funcionaba una mina de uranio que hoy está abandonada a la par había una cantera y en esa cantera estaba tapado por piedras y un nylon en el cuerpo de Héctor Dionisio Aguilar ¿no? bien bien bueno doctor muchas gracias vamos a seguir de cerca este caso un caso que cuando comenzamos a tratarlo en que hay que hacer era una desaparición eran muchos días había datos que indicaban que lamentablemente el final podía llegar a ser este pero había una esperanza una esperanza de la familia que de hecho se manifestó en varias ocasiones Nahuel y trató en varias ocasiones de saber cuál era el paradero de su padre en este caso con los hijos y nos quedamos con el dato que nos decía el doctor también él no le contó a nadie dónde iba dónde estaba iba dando pocos datos ni siquiera a la policía cuando lo paran en medio del camino y él termina llegando a San Rafael donde es lamentablemente asesinado y una historia y agradeciéndole al doctor y continuamos con Nahuel una historia que nos lleva a pensar en el control que hay que tener sobre lo que sucede en prisión con las estafas también bueno claro lo hablamos el otro día Fer y vos de esto sabés pero una parva muchísimo más que yo el tema de las redes uno tiene que estar muy atento con familiares que tenemos que son adultos que muchas veces se quedan solos como en el caso este y es muy fácil de captarlos dentro del mundo Facebook Instagram y redes muy sencillas para estafarlos o hacer el cuento del tío como hicieron en este caso hacerle creer que había una hija y ahí él poder viajar vos no te olvides que es muy fácil y el otro día lo practicábamos con vos Fer que te decía che como era tu compañera la chica flaquita que se sentaba delante María y de ahí ya entras con ingeniería social y preguntando van armando el perfil y a partir del perfil genera una estafa que lamentablemente en este caso terminó con el asesinato de Héctor Dionisio Aguilar y con su aparición sin vida ayer por la noche allí en Mendoza tenemos un invitado estamos junto Damian Celci precandidato a intendente de Urlingham gracias por venir gracias por estar acá se vienen momentos de definiciones se vienen días en los que hay mucho trabajo por hacer si 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 porque es un momento crítico para nosotros porque además logramos digamos presentar una candidatura en Urlingham para construir una esperanza para los vecinos de Urlingham basada en un hecho déjame contar de lo que es más importante inauguramos un hospital de PAMI de Urlingham hace muy pocos días atrás el martes pasado después de haber encontrado que el principal problema de los vecinos de Urlingham era el problema de la salud lo que conseguimos fue decir basta a la situación ponernos encima del tema y generar una respuesta que fue construir un hospital en tiempo récord y ya abrimos el sector de consultorios externos ya está atendiendo pacientes ya está atendiendo pacientes es una en una ciudad como la nuestra que te cuento para que no sepa la audiencia que no conoce Urlingham en Urlingham no existe ninguna clínica hace mucho tiempo teníamos una que le decían camino al cielo ese era el apodo así que imagínate nosotros teníamos a los adultos mayores teniendo que atenderse en esas terribles condiciones o teniendo que viajar por todo el conurbano o la capital para conseguirse un turno de una resonancia o de un especialista ahora vamos a poder hacer todo eso acá y por eso es tan importante para nosotros haber avanzado con el hospital ¿Tema salud es un tema importante ¿Tema seguridad también? Sí porque mira los vecinos de Urlingham te quiero contar algo yo fui intendente durante 14 meses del municipio de Urlingham y el intendente se había ido al gobierno de Alberto Fernández él había estado con Randazzo en su momento nosotros asumimos yo como parte del espacio de la vicepresidenta Cristina asumimos y lo que notamos en materia de seguridad era que había un gran déficit en materia de patrulleros Urlingham que es una de 187 mil habitantes tenía solamente de los 187 mil habitantes tenía solamente 14 patrulleros bien para todo Urlingham y sus localidades nosotros lo que hicimos fue duplicar la cantidad de patrulleros casi pasamos de 14 a 24 comprando los con fondos propios después lanzamos una fuerza de seguridad ciudadana que es el equivalente a lo que tienen en la capital que se llama la guardia urbana y lanzamos además una aplicación de seguridad que se llama Urlingham Segura que es un botón antipánico para todos los vecinos ¿Cómo se llevan en materia de tecnología? es un tema que particularmente me interesa ¿Cómo se hace en un municipio o en una ciudad para agregar tecnología? Mirá la mejor manera es hacerlo universal es decir lo que vi históricamente era la alarma vecinal te daban el botoncito o un par de vecinos nada más y podían apretar el botón y llamar lo que nosotros desarrollamos es una aplicación que está georreferenciada como cualquier aplicación que la que usamos todo el tiempo nosotros apretas un botón y el patrullero más cercano empieza a dirigirse al punto donde vos estás parado bien que tiene el mismo GPS que tiene cualquier teléfono y al mismo tiempo te llama el centro de monitoreo esto invierte la lógica del llamado al 911 porque ahora el que está llamando ya sabemos quién es y sabemos dónde está sí tenés todos los datos a partir de los celulares de la geolocalización de la triangulación de antenas también para tener una precisión de dónde está ubicado el celular uno sabe dónde está la persona el momento en el que se contactó a quién pertenece el dispositivo inclusive con los sensores que tienen los celulares también vos sabés cuál es el movimiento que hizo el recorrido que está haciendo en caso de que esté en una situación de riesgo también bueno vos imaginate que con esas aplicaciones nosotros cualquier vecino de Únigan en movimiento que estaba no sé denunciando alguna situación lo podíamos ir siguiendo en el momento eso fue un cambio rotundo porque aparte como teníamos nuevos patrulleros podíamos colmar esa demanda entonces fue un cambio muy importante para la ciudad sí estuvieron haciendo recorrido también con la policía de seguridad aeroportuaria sí estuve con José Klinsky que es su titular para conocer la experiencia de la policía de seguridad aeroportuaria sobre todo para incorporar algo que ellos trabajan mucho que es el uso de la nueva tecnología asociado a la seguridad porque justamente la MSA trabaja todo el tiempo con los delitos más complejos terrorismo narcotráfico entonces están todo el tiempo innovando mucho así que fui a interiorizarme más de esa experiencia para incluir nuevas herramientas que puede hacer siempre es informatizar más lo que hoy es hacer una denuncia en la policía que por ejemplo a un vecino le toma 5 horas eso se puede informatizar y hacer desde el celular se puede hacer un montón de cosas para simplificar la llegada de la seguridad a los vecinos que es me parece que lo que tiene que hacer un intendente generar entre la demanda de la seguridad y la respuesta que hace la policía que es buena herencia un puente para que sea más fácil llegar la aplicación de seguridad es una pero lo más importante de todo y te lo digo que sé que no te interesa la tecnología y a mí también mucho pero lo más importante es la presencia física del intendente tras de los temas el estar estar en el tema estar en el lugar y poder vivirlo de esta manera bueno se acercan las elecciones ¿cómo viene la interna? la verdad que venimos bien nosotros estamos enfrentándonos al aparato municipal que bueno nos han roto algunos carteles han hecho algunas cosas pero nosotros queremos hablar siempre desde la positiva y siempre llevándole soluciones a los vecinos te hablé de nuestra inversión en seguridad en nuestras propuestas pero también es muy importante focalizarse en lo que tenemos que hacer te lo voy a decir así cuando tenés que elegir tenés que elegir la persona en la que más confías nosotros en solo un año de gobierno inauguramos un hospital de Pami que no había hicimos estas inversiones en seguridad construimos 110 viviendas llevamos las cloacas a 5 barrios inauguramos 5 plazas pusimos 2 jardines de infantes nuevos yo mando a mi hijo a un jardín municipal no sé si hay otros candidatos en mi distrito que puedan decir lo mismo o sea mi compromiso con la educación pública es de carne digamos sí 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 es el camino mostrar y hacer de esa manera gracias Damián Celci precandidato a intendente de Hurlingham muchas gracias por su tiempo son momentos en los que se vienen definiciones se vienen las elecciones y seguramente está muy ocupado gracias Damián bueno seguimos de esta manera con que hay que hacer en un ratito se viene Dami Ambrosino con unas noticias tenés algo Dami nos vas a vender algo tenés el martillito si me está pegando Carole no 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 con ese martillito Carole me está golpeando es para tomar decisiones y definiciones nos vamos a un breve corte poquitos minutos y ya volvemos con que hay que hacer seguimos en que hay que hacer con esta información de las últimas horas la confirmación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estamos en contacto con Fabián Medina economista para entender cómo es el acuerdo a dónde llega este acuerdo y cuáles son los datos importantes de este giro de 7.500 millones de dólares que habrá que hacer en agosto que hará el fondo que confirmó este nuevo acuerdo Fabián ¿qué tal Fer? ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo va? buenas tardes ¿bien? bien, bien todo en orden tratando de entender esta información de las últimas horas esta confirmación del Fondo Monetario Internacional de este nuevo acuerdo con el país vamos a hacerlo más fácil lo más fácil posible dale es un acuerdo de seis meses que llega hasta la revisión anual que será en febrero pero que tiene un avance un informe de avance en noviembre ¿sí? durante ahora cuando vuelvan de las vacaciones de verano después del 15 tipo 19, 20 se reúne el directorio del Fondo es el BO pero la gente lo entiende yo lo voy a poner es el directorio sí lo aprueba y manda en una tanda 7.400 7.500 millones de dólares ahora y después del informe de avance de noviembre te mando otros 7.000 que no son ni más ni menos que los 3.000 los otros 3.000 y pico de millones que faltaban para cubrir el año sí y un reconocimiento de 4.000 millones más por la sequía que castigó al país claro y que no permitió cubrir bajó un poquito la meta en cuanto a la cantidad de reservas tenías que acumular 4.000 o hasta te pide acumular 1.000 eso cuáles son los cuáles son los puntos del acuerdo cuáles son las metas a cumplir las metas siguen siendo las mismas déficit de 1.9 tal cual se firmó el año pasado se relajó la meta de reservas de acumulación de reservas del lugar de pedirte que acumules 4.000 este año tenés que acumular 1.000 más y lo más importante es que como vieron que el ministro no lo pueden manejar para que no intervenga en el mercado de dólar de tipo de cambio le permite que actúe con discrecionalidad a su buen criterio y entender junto al presión del Banco Central bien ¿y qué va a significar para el país este acuerdo en los próximos meses? significa tranquilidad de acá adelante en los próximos seis meses porque vos estabas trabajando y mientras estabas trabajando tenías alguien que te fiscalizaba lo que estabas haciendo o sea para que lo entendamos más fácil vos estabas trabajando como si tuvieras arriba de tu hombro a tu jefe mirándote constantemente lo que hacía sí eso te va a permitir la tranquilidad vas a poder gestionar en fondo lo que falta este año y a partir de ahí ya después encarar una nueva renegociación total sea con quien sea el gobierno si es el gobierno que redige una renegociación por producción o lo que fue de la oposición o que ya te dijeron que irían a buscar plata al fondo monetario creo que el fondo lo que no quiere es que le pidamos más plata claro ya pensando en 2024 esto seguramente Fabián te aprovecho para preguntarte sobre un bono para jubilados no hay un bono no es un bono es un suplemento bien porque aumentó el salario mínimo vital y móvil la ley de jubilación dice que tiene que ser un 82% del salario mínimo vital y a partir de lo que es el mes de julio tenés un bono una adicional de 15 mil pesos y una adicional en agosto de 21 que se liquida todo junto la semana del 7 al 11 bien a ver para que lo entendamos más fácil el que tiene una mínima de 70 cobra eso si vos tenías 75 cobras 10 por julio y eso se fueron a otros 15 o 16 en agosto bien no vas a cobrar los 36 cobrarás menos claro hasta llegar al porcentaje que cubrir por ley bien además del bono adicional de 20 bono adicional de 20 este suplemento que nos comentabas por el ajuste del salario mínimo vital y móvil gracias Fabiane por despejarnos todas las dudas y por contarnos también lo que significa este acuerdo el Fondo Monetario Internacional entonces confirmó un nuevo acuerdo con la República Argentina y te lo contamos en que hay que hacer ahora si lo habíamos prometido hace un ratito vamos a hablar con Dani Dani Ambrosino de las últimas novedades de Wanda Nara de Wanda de Mauro de que sucedió con el papá de Wanda Andrés Nara que parece que no cree mucho la situación que está viendo su hija una situación extraña está surgiendo dentro de lo que es la interna familiar de la familia Nara primero vamos a decir Wanda Mauro los hijos se fueron esta madrugada a Estambul a Turquía te habíamos contado que lo contamos ayer que el equipo había comprado a Mauro al Paris Saint Germain que había hecho una inversión que Mauro había convertido 23 goles en los últimos 26 partidos que su equipo había salido campeón es muy difícil que a nivel profesional deportivo económico un equipo deje o libere a un jugador más allá de la situación familiar que nosotros podemos entenderla pero su club no exactamente bueno por supuesto por toda la información que estuvo dando vuelta durante estas últimas semanas con respecto a la salud de Wanda Mauro se quedó en Argentina precisamente por lo mismo Maxi López vino al país donde dijo me quedaré el tiempo que sea necesario para acompañar a mis hijos por el mismo hecho Zaira Nara su hermana suspendió sus vacaciones en Ibiza y también vino a acompañar a su hermana acá a la Argentina de hecho la propia Wanda había comunicado en sus redes había publicado precisamente un comunicado una parte donde dice ya estoy en mi casa recordemos que ella estuvo un par de horas internada en el sanatorio Los Arcos a la espera de hacerse más análisis y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan lo mantendré en mi intimidad y ayer mostrábamos los posteos antes de irse a Turquía abrió una caja de preguntas en sus redes y empezó a responder aleatoriamente exacto donde ella dice puntualmente no me voy a hacer tratamiento a ningún país porque se hablaba en ese momento de que había rumores de que se podría hacer un tratamiento sobre la enfermedad supuestamente que tiene porque ella nunca reconoció ningún tipo de enfermedad tampoco tiene que reconocerlo es parte de su intimidad exactamente por eso dice que ella lo va a mantener en su intimidad pero bueno en el contexto de las cajitas de preguntas y respuestas ella dice no me voy a hacer tratamiento a ningún país me voy para acompañar a Mauro la verdad es que estoy muy bien dice y se dijeron muchas mentiras hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otros bueno esto es lo que decía Wanda no desmiente no confirma queda todo confuso pero hoy a la mañana nosotros a la mañana precisamente estuvo Andrés Nara junto a su esposa Alicia Barbasola y sembró un manto de duda porque la verdad sobre la salud de su hijo sobre la salud de su hija ya van a saber la verdad nosotros conocemos la verdad y lo que nosotros sabemos hasta cierto punto es que Andrés no tiene relación con Wanda salvo que Zaira le haya contado algo sí con Zaira por eso mismo Andrés tiene vínculo con Zaira que le haya contado algo pero no pero que te parece si escuchamos el fragmento donde hablaba Andrés y Alicia y decían o daban a entender o sembraban la duda de la enfermedad de Wanda o la no enfermedad no lo sabemos escuchemos para el público y para la gente y el cariño y es mi hija yo decir ciertas cosas sí entiendo es muy doloroso o sea quiero mantener el cauto pero lo importante de esto es como el el común denominador de las personas de los paneles era pum 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 como era el padre como va a estar va a ser esto el otro nosotros venimos de antes del problema de ella acá hay un detonante que fue causante que después se va a saber pero quiero que se den cuenta con la realidad con pruebas yo no dudo de Jorge Lanata que fue con buena fe si tal vez tenemos una información de donde llegó esa fuente y la información de esa fuente grabada también pero bueno a ver si esto que ustedes digamos que se está insinuando de alguna manera también que sale de las historias que ayer Wanda subió diciendo que no se iba a hacer ningún tratamiento cosa que si fuese el diagnóstico que se había dicho debería estar haciendo algún tratamiento en algún lugar del mundo digo si esto se confirma que de alguna manera no es cierta la enfermedad de Wanda y solamente fue un chequeo y pues fue todo esto una movida de prensa me parece bien gravísimo no pero por qué va a ser una movida de prensa si la propia Wanda no dijo nada ella nunca habló Wanda no dijo tengo una enfermedad Wanda no filtró tengo una enfermedad la información salió de Jorge Lanata que dijo que había chequeado con tres fuentes y que confirmaba lo que Wanda aparentemente tenía hay una cosa que es cierta a todos nosotros los periodistas a todos nos había llegado la información pero de dónde de los análisis de Wanda que no le habían dado bien de hecho ella en el mismo comunicado dice me hice unos estudios reglamentarios antes de irme de vacaciones porque quería hacérmelos los resultados no habían sido buenos por eso se internó en el sanatorio de los arcos para hacerse otros estudios que ahí si habían dado bien supuestamente ahí si habían dado bien y ahí donde dice que cualquier situación la va a mantener en la intimidad de la familia pero nunca confirmó ni una enfermedad nunca fue ella lo único que hizo fue responder ante toda la cantidad de información que daba vuelta con respecto a la salud pero ella nunca habló aclaró pero sin confirmar nada Dani vos que seguís la actividad de Wanda también yo la sigo en redes pero por ahí estás más atento a esos puntos tuvo menor actividad en las últimas dos semanas de lo que habitualmente tenía en sus redes bueno de hecho cuando surgió la información me acuerdo que fue un jueves durante ese jueves mismo viernes sábado domingo el lunes creo que regresó Zaira al país el fin de semana había regresado Maxi López al país digo no ninguno ni Wanda ni Mauro ni Maxi ni Zaira ni Nora la madre nadie publicaba absolutamente ninguna historia de nada silencio absoluto hermetismo absoluto que no es habitual en la familia casi te diría que no hay un día sin actividad por lo menos en historias en las redes por lo menos que Wanda no publique algo que tenga que ver con sus emprendimientos comerciales los cosméticos los labiales todo lo que vos quieras no había ningún tipo de comunicación bien ahora lo que dice Andrés Nara con respecto a esto siembra una cierta duda como decía recién Pouso es queda dando vuelta como una sombra de un halo de misterio si era verdad o no era verdad es el papal que termina sembrando este halo de duda en un ratito en un ratito Dani Ambrosino te va a mostrar la fiesta top secreta también de Leo Messi la fiesta top secreta de Leo Messi Leo Messi se fue a Miami de joda no fue a jugar al fútbol no me mostres más solo esta imagen de esta imagen ahí tenemos a tres grandísimos jugadores a dos grandísimos jugadores y otro un gran pateador de tiro libre ¿quién es el del medio? en el medio Sergio Busquets mira Sergio Busquets eran jugadores David Beckham y Leo Messi si bueno te voy a contar todo a donde fueron tengo una foto que mandaste en la que hay una sombra o sea alguien agarró el celular y sacó la foto con datos exclusivos desde Miami si al lugar donde fueron y cuánto les salió para 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 tú vas a contar todo menos de un minuto menos de un minuto para lo que gana un rato y ya volvemos con más que hay que hacer y con la fiesta secreta de Leo Messi nos trasladamos a Mataderos para ver estas imágenes impactantes de las últimas horas intentaron asesinar al titular del sindicato de la carne esto fue en Mataderos el agresor interceptó a la víctima por un conflicto interno del gremio gatilló dos veces la bala no salió y en este momento esta persona está prófugo de la justicia en el lugar está trabajando en vivo Javier Mozo con más información buenas tardes Javier hola chicos como están exactamente estamos aquí en Murguiondo al 1900 este es el sindicato de la carne seccional ciudad de Buenos Aires las imágenes son muy elocuentes muy graves muy dramáticas fueron captadas algunas de ellas por esta cámara de seguridad que está acá afuera y las demás porque hay dos o tres videos dando vuelta fueron captadas por videos por cámaras de seguridad interna ¿qué es lo que pasó? esto ocurrió el lunes mediodía chicos el lunes a las 12 del mediodía la denuncia después la hicieron directamente en la justicia no toma intervención la policía de la ciudad de Buenos Aires recién la hacen el miércoles se presenta una persona es esa persona de pelo largo enrulado supuestamente de apellido Brizuela dicen los trascendidos de apellido Brizuela habría venido a reclamar algo eso está por verse habrá que ver qué es lo que dice la justicia habría venido a reclamar puestos de trabajo supuestamente para compañeros de él esos puestos de trabajo al parecer no se habrían llevado adelante no se habrían llevado a cabo y es por eso ese ataque de ira ese ataque de violencia intentando quizá como decías vos al principio terminar con la vida del secretario general de la delegación o de la seccional Buenos Aires Fabián Ochoa qué es lo que dicen aquí adentro puertas adentro no conocen a Brizuela no es personal no conocen a la persona que se acercó y que gatilló a la persona en cuestión a la persona que viene a amenazar no la conocen dicen acá no pertenecería al gremio no es afiliado al gremio no pertenece al rubro cárnico al rubro de la carne no saben quién es y la repregunta inmediata fue pero cómo es esto viene cualquiera si amenaza a alguien con un arma de fuego y la continuación a esa pregunta o a que les hice fuera de cámara porque obviamente nadie va a hablar o nadie quiere hablar nosotros ya manifestamos manifestamos todo ante la justicia el pasado miércoles hicimos la justicia hicimos la denuncia correspondiente no tenemos la autorización de nuestros abogados a poder hablar le digo está Ochoa para que pueda hablar con nosotros no está Ochoa o no sabemos si está Ochoa que es el secretario general la verdad que es todo muy pero muy extraño lo ocurrido aquí hace cuatro días el pasado lunes al mediodía aquí cuatro días ocurrió se ven los bancos ocurrió hace cuatro días pero en las últimas horas se conoció el video se conoció la historia ¿qué pasó en estos cuatro días? en las últimas horas se conoce el video claro y es bueno es buena esa pregunta ¿qué pasó en estos cuatro días? bueno de hecho ya recién el miércoles Fer recién el miércoles hicieron la denuncia esto ocurrió el lunes al mediodía y recién el miércoles se llevó a cabo la denuncia ante la justicia por ende ¿qué pasó del lunes al miércoles que tardaron tanto en hacer la denuncia? y después durante todos estos días que no hay nadie del gremio que salga a decir en realidad lo ocurrido ¿por qué ocurre lo que pasó? ¿por qué pasó lo que pasó? las amenazas una persona con un arma de fuego semi-automática puede llegar a ser una 9 milímetros vaya a saber qué pero pone en riesgo su vida la vida de terceros con mucha violencia se ven en los videos cómo vienen a apurar seguramente al secretario general de aquí de la seccional ciudad de Buenos Aires veíamos pintadas también Fabián Ocha veíamos pintadas que menciona Ochoa en alguna de las paredes no sé si en los alrededores del sindicato no se ven acá no son de acá al parecer pero sí unas pintadas que los indican a Ochoa Ochoa y un calificativo inmediatamente después pero hay silencio por parte del sindicato no sabemos qué es lo que dirá el sindicato a nivel nacional a cargo de Fantini José Alberto Fantini si tendrá algo para decir con respecto a este sindicato que es muy fuerte tal vez uno de los más fuertes a nivel seccional como es el sindicato de la ciudad de Buenos Aires el sindicato de la carne de la ciudad de Buenos Aires reiteramos cámaras de afuera tomando en el momento en que este señor de apellido supuestamente Brizuela maneja manipula un arma de fuego y las cámaras de adentro del sindicato donde se muestran también la violencia las discusiones para con gente del sindicato y se cree que esas discusiones o esas amenazas serían ni más ni menos para que para el secretario general Fabián Ochoa gracias Javier gracias por la mutismo total esperando ahí algún testimonio que seguramente será fuera de cármara pero te servirá para poder armar esta historia los videos son impactantes a esta persona sindicada como Brizuela se la ve con un arma en la mano primero retira el arma amenaza aparentemente disparó gatilló en realidad la bala no salió y de esta manera entonces intentaron asesinar al titular del sindicato de la carne importante saber es viernes si quieren saber ustedes cuál va a ser el pronóstico del tiempo para el fin de semana si bueno nos lo va a decir que hay así es y nos preparamos eh Fer para un excelente fin de semana bien arrancamos ahora con esta tarde ya podemos empezar el fin de con 14 grados de temperatura una tarde súper soleada en la ciudad vientos que están soplando ya del sector norte trayendo aire más templado sobre la ciudad de Buenos Aires que va a pasar mañana buen tiempo también soleado temperatura en aumento mañana la máxima estaría rondando los 17 grados y el domingo y el próximo lunes temperaturas nuevamente primaverales máximas de 23 grados centígrados aquí en la ciudad buen tiempo en capital federal buen tiempo en el conurbano bonaerense y en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires para disfrutar el último fin de semana de las vacaciones bien bueno interesante el fin de semana muy bien hubo golpecito de Dani si hubo no lo escuchaste no lo escuchaste conforme si muy conforme muy conforme bueno ahora nos vas a contar porque hubo una fiesta hubo una fiestita una fiestita no preguntes que fiesta pero hubo una fiesta con Leo Messi como protagonista con Sole Largui también estuvo que a propósito el lunes la tenemos acá fue la que sacó la foto la foto la sacó toda Sole Sole sacó la foto Soledad Largui sacó la foto bien ¿quiénes son los de la foto? esta es fácil esta es fácil de izquierda a derecha David Beckham propietario del Inter Miami el artífice de este dueño de Messi Ami Sergio Busquets Sergio Busquets el gran jugador que ha tenido el Barcelona y que ahora es compañero de Messi y Leo Messi y acá ¿quiénes están en esta foto? a ver bueno ahí bueno reconocemos Antonella obviamente Victoria Beckham Victoria Beckham que es la que está al lado de Antonella ¿no? exacto está como perfilada ¿no? sí y después el señor de la punta no lo conozco es más me parece propietario de más propietario de Inter Miami después de después de dos o tres semanas de hablar todos los días de Messi tal vez te mando un beso enorme paso por ahí a saludarte estaría bueno que lo respire dentro de poco un beso claro y después tenemos a la mujer de Sergio Busquets están todas las mujeres mira por descarte está la mujer de Sergio Busquets la mujer que es Antonella de Leo Messi Victoria Adams Victoria Posh Spice Girl Spice Girl Spice Girl ex Spice Girl Victoria no me gusta decir la Victoria Beckham en chino Beckham es él Victoria Adam David Beckham ¿por qué? ¿a vos no te gusta? ¿a ella sí? no, no sabés ¿no hablaste? sí, hablo con ella todos los días la otra Spice Girl que es Sherry Halloway otra de las Spice Girls se... ¿sabés qué? claro la nombraron como Sherry Horner que es la esposa del jefe de equipo de Red Bull claro, no, no y a mí Victoria se hace llamar como Sherry Horner Victoria me puso like a varias publicaciones no se puso like a vos ¿eh? no hay chance de que te... ¿por qué no? si vos me mostrás si vos me mostrás un like de Victoria la Spice Girls yo me levanto y me retiro en este momento y no vuelvo el lunes no lo voy a hacer simplemente para que el lunes estés acá está muy bien cumpliendo con tu trabajo con ese va a este ¿cómo corresponde? mirá esta fiesta a ver es importante saber qué comieron para mí por lo menos me gusta ¿sabes? esta es la gastronomía te digo te digo los valores de los platos que estuve averiguando gente amiga me han mandado la carta esta es la carta a ver esta es la carta donde están los precios a ver qué elegimos a ver entradas tenés langosta dumpling son dumpling de langosta ¿sí? 36 dólares tenés camarón tenés jengibre y un poquito de limón está bien deben ser 13 pero bueno tenés algo con bacon mirá y con panceta durazno limón 26 dólares ahí vamos la ensalada con jengibre debe ser rica mirá sí puede ser es pepino ¿no? pepine pepine 22 yo de ahí elijo lo de 22 me quedo con la ginger salad para ahorrar un poquito para bajarle gasto a la mesa está bien pero por ejemplo tenés ostras ostras que te salen 28 dólares a ver la langosta te sale 36 dólares el chino el chino me dijo que va a ir la próxima vez que va a Miami ¿el chino dueño del lugar? no, no, no nuestro chino nuestro chino amakis, nigiris ah, es comida sushi ¿no? mirá los valores los valores en general están entre los 80 dólares y los 800 dólares ahora me pregunta son dos piezas a ver son dos piezas los nigiris son dos piezas dice ahí Dani Fer que ustedes son gente de viaje muy viajada sí, tenemos una gente a ver locro no hay acá no veo así que no cuenten conmigo segundo ellos no, tampoco ¿pagan o se lo regalan? pagan amigo ¿pagan? en eso no te voy a contestar esa pregunta en esos niveles no te lo voy a responder se paga ahí se paga todo se paga ahí se paga todo aunque sea Messi quizás es una invitación no un canje una invitación no un canje para mí se paga y sobre el final de la cena llega un champagne de calidad de algunos para el Britney Chori no puede ser no, no, no ahora lo que notamos en la mesa es que hay mucho cóctel ¿no? en la mesa vemos que hay mucho cóctel se paga la romana claro, la romana un poquito cada uno no, no ahí invitó o el dueño o pagó David Beckham por ninguno de los otros pero es una cena de lujo bien y la verdad que muy bien Soledad y sacando la foto y el lunes Soledad y está de vuelta con ustedes acá sí, que nos va a traer más intimidades de esta fiesta y chocolate y algunos chocolatitos también seguro información urgente y le damos la bienvenida a Martín Candalaf que va a arrancar con su programa con documentos que van a revelar más información sobre qué pasó con el cuerpo del empresario exactamente los he estado viendo han tratado el tema con mucha profundidad y vamos a hablar de la camioneta que apareció apareció la camioneta contaba exactamente de la camioneta que él manejaba pero que tenía otra persona y que detrás fondo hay en la entrega de esa camioneta sí un hecho sucedió en un descampado en General Rodríguez un hecho vinculado un hecho que sucede el 18 de julio sí donde alguien en un descampado como este le entrega a lechuga al gaba es decir al empresario descuartizado 75 mil dólares en ese lugar en un descampado yo pregunté lo mismo ¿quién le entrega? alguien le debía plata al gaba y le dice nos encontramos en este descampado y yo te doy los 75 mil dólares y efectivamente le da los 75 mil dólares ¿qué pasa con todo eso? pero sería otra mirada del caso porque habitualmente lo que estamos haciendo con este caso es mirar a ver a quién le debía plata en este caso le debían a él acá es al revés le debían a él en este caso le debían a él lo cual hace todo más complicado es un caso muy enrevesado muy complicado y lo vamos a estar desarrollando nos quedamos para ver esto para saber qué pasó con la camioneta qué pasó en ese descampado el examen técnico del cuerpo también porque revela detalles de la causa nos quedamos con Martín Cándalo gracias Fer querido